Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo y hasta un torero y una huertana, Hele y sus hijas son capaces de hacer cualquier cosa en fieltro. Hoy en la directa televisión les enseñamos cómo se hacen estas maravillosas miniaturas. Mira, estamos haciendo un nazareno de Viernes Santo y son como van los mayordomos aquí en Murcia. Los vi por ahí por una tienda y me gustaron y entonces los hice para mí y para mi hija. Y a raíz de ahí ha surgido todo esto. El año pasado hice para amigos de mi hija, para gente que me lo encargó y este año pues igual. Me lo han encargado particulares, pero la cofradía ha sido la de Los Salcillos, la que le ha gustado y me dijo que se lo llevara. Y que los quieren, pero vamos ya porque ellos los tienen que vender ya. De los mayordomos me han pedido 50. Ahora para empezar, que es cuando ellos empiezan a vender, pues ellos venden caramelos y venden de todo esto. Y entonces para empezar quieren que le hagas 50 mayordomos, 50 caritas de nazareno. Y los penitentes también, que le estoy haciendo 25. Necesitamos filtro del color de, depende de, para la procesión que sea. En este caso el morado de Los Salcillos lleva el color carne. Aquí tenemos cortados, estas son las manos, estos son los pies. La puntilla que llevan en el cuello, este es el cíngulo y este es el rosario. Y con esto lo rellenamos para que se quede así un poco acolchado. Aquí ya tenemos uno terminado, está blandito. Porque hay otros que van pegados, pero no, este va todo cosido a mano y todo entrete. Oye, ¿quién te ayuda, Geli? Mis hijas. Una más que otra, pero bueno. Y no quiero mirar a nadie, no miro a nadie. Lo que me lo dijera, dijo, aquí trabajamos todas, así que quien no sepa hay que aprender. Que me tenéis que echar una mano. Y ahora pues aquí me tiene. Y no les gusta, no se saben coser ni un botón, pero bueno. Enséñanos a coser y te lo hacemos esto. Y entonces pues se entretienen. En vez de estar viendo la tele o en el ordenador, pues se entretienen y se hace. Al principio me costaba, pero ya le he cogido el truquillo. Y ahora ya no necesito que... Antes me tenía que hasta que nebrar la aguja. No sabía. No sabía, ¿no? Ella hace los nazarenos y a lo mejor yo hago de otros modelos. Que me gustan a mí para ponérmelos yo. Una mini industria. Ahora mismo hay que hacer de todo. Conforme están las cosas hay que hacer de todo. Yo me pongo al día y hago lo que me pidan. Entonces te digo, he hecho toreros, he hecho para las fiestas de San Isidro de Madrid. He hecho chulapas y chulapos. Y he hecho muchas cosas. Lo que me piden. El año pasado llevaba, cada día llevaba uno aquí puesto. Cada día, si la luna es un poco, pues el del mar. Todos los días, cada día llevaba uno distinto. Y quedan buenísimos. Y además que la gente... ¡Oh, qué gracioso! Además es que hay gente que me lo dice. Dice, tu madre es una manita. Y tú más ancha que la regalina. Pues sí. Orgullosa de mi madre. Y aquí estaría todo terminado. Solo para embolsar y salir a lucirlo.